Bueno, nosotros somos los pilotos de DESA, tuvimos la segunda fecha del campeonato provincial, muy lindos puestos de los chicos de acá, y... Bueno, novicio 7 años, Ledema Francisco I, y quinto Mena Lautaro. Novicio 8 años, Ignacio Yarsábal I, novicio 10 años, Oieto Julián I, novicio 12, Oiarzábal Valentín I, novicio 15, Pizani Camila I, experto 8, experto 8, Pertegarini Ignacio I, y Bebaco Julián III, en expertos 10, Joaquín Muña VI, en expertos 11, Felipe Pertegarini I, y octava Lucila Guayane, séptima, perdón, en expertos 14, 13, perdón, primer puesto Bianchi Nicolás, en expertos 14, cuarto puesto Cabalcini Bruno, en Genelid, Berti Facundo, segundo puesto. Nos sentimos bien, la experiencia fue muy linda, la pista estuvo media pesada, sí, mucho viento, agua, pero muy linda. Bien, el chico, que comente también, ¿cómo te sentimos de experiencia? Estuvo muy bueno, también había mucho viento, y bueno. Bien, ¿y el jovencito también allá? Estuvo muy bueno, un día con mucha lluvia, basubia, llovía y nada, y se patinaron mucho en las curvas, que uno de ellos fui yo. ¿Y ahora se preparan para? Para el otro provincial en Altegracia, la tercer fecha, y el Nacional después en Río Cuarto. Bien, ¿y el niño? Muy buena experiencia, muy buena pista, muy pesada toda la pista, y bueno. Muchas gracias a la gente que ha venido, a los padres de la comisión, a los dos profesores, Berti Facundo y Kino Gómez, y bueno, gracias.